Sí, la situación fue así. El padre pidiendo auxilio, ayuda, acá en el COM. Y bueno, corrimos para acercarnos a ver lo que sucedía en las puertas de ingreso acá. Y sin saber realmente, para mí fue una sorpresa absoluta de saber que él traía a su hijo en esa situación, o sea, sin vida. Yo al principio no pensé que estaba muerto, sino que me lo estaba dando porque había tenido familia la mamá, su esposa. No, cuando me percató estaba morado, estaba cianótico y no respondía. Entonces ahí es donde ustedes ven en las imágenes que automáticamente yo me arrodillo y empiezo a hacer masajes. Digo, lo tengo que sacar de esta situación. El contexto en cómo fue, después me termino enterando. En ese momento no, yo lo único que tenía que saber, lo único que pensé es, tengo que revertir la situación. Con todo el cuidado que amerita porque es muy frágil, con 22 días. Ahí sí se me vinieron muchas preguntas mientras yo trabajaba con él. El miedo de poder lastimarlo, de poder hacer una maniobra mal y que se complicara más, o que terminara mal. Entonces ahí sí me centré solamente en la situación mía con él. El entorno yo no sabía lo que sucedía. Si el padre, que después lo veo en las imágenes, que corría para acá, que corría para allá, que gritaba. No, eso no me di cuenta. Yo me encapsulé con Marcos. Nosotros hicimos una burbujita los dos. Y es lo que ustedes ven. Por eso es que me ven con esa templanza firme, que no titubeé. Porque yo tenía que sacarlo de ahí. Busqué a ver si había una flema, un moco, algo que estuviera haciendo alguna obstrucción. Sí, había un pequeño moquito, una flemita, y se lo saco. Le abro la boquita, con todo cuidado porque es muy chiquitito. Y bueno, digo, sigo, sigo trabajando. Sí, voy bien, voy bien. Y yo le decía, dale bebé, dale bebé, dale bebé, dale bebé. Era lo único que me salía a decirle, dale bebé porque de esta tenés que salir, vas a salir. Yo te voy a hacer todo lo posible para que salgas y seguir haciéndole maniobras de reanimación. Eso fue lo que ayudó mucho más. Porque ahí es donde él empieza a dar otras respuestas. A ellos ya dije, bueno, me volvió el alma, el cuerpo, literalmente. Y dije, bueno, Marcos respira y está saliendo de la situación. ¡Suscríbete al canal! Porque cuando sucede lo de Marcos, que la ambulancia se lo lleva, antes de que se lo llevara, Marcos, el papá, antes de irse, se baja del auto particular de ellos y dice, no, no, para, para, que la quiero saludar a quien salvó la vida de mi hijo. Y dice, y quiero darle un abrazo. El vino, me abrazó. La verdad que saber que está con vida, ya está. Para mí, mi trabajo está hecho. Estamos todos llorando, estamos todos conmovidos. Se nos están cayendo las lágrimas porque la verdad que queremos tener una alma en el edificio, en el barrio, en la familia. Y tu templanza, tu tranquilidad en todo momento, la verdad que es admirable. Vos en el 2020 ya dijiste que hacía cuatro años que estabas ahí. Y sos la primera mujer transgénero que trabaja en el 107 de la Argentina, precisamente. Y decías, ¿no? La vocación con la que vengo e intento ayudar a cada una de las personas que se comunican y en esta oportunidad que aparecieron en ese lugar. Y realmente tenés una vocación muy importante. Como bien decían acá todos, estábamos con piel de gallina llorando y la templanza que tuviste. Así que más que nada, felicitarte por todo lo que hiciste y cómo lo estás contando también, con el amor que lo estás diciendo y la felicidad que tenés por haber salvado la vida de una chica. Sobre todo con la pasión con la que hacés tu trabajo. Sí, sí. Sí, yo mi trabajo lo amo. He salvado muchas vidas por teléfono, como lo han hecho mis compañeros, pasando indicaciones, pautas, personas ahogadas, infartos en curso, hemorragias. Nuestra función siempre fue por teléfono. Bueno, a mí me pasó en vivo y en crudo, como le decimos. Y bueno, y salió bien, porque Marcos está con vida. Un aplauso. A ver si les podemos pedir un aplauso todos para alguien. Sí, claro que sí. Ahí están todos los aplaudes. Claro que sí. Como que no.